Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más a portalfemenino.com. Mi nombre es Yai y en esta oportunidad podrás saber cuáles son los labiales mates color melocotón o peach para pieles oscuras y cómo puedes lucir con ellos un look completamente natural. Así que acompáñame y disfruta de este video. Pero antes de empezar, recuerda que puedes encontrar información mucho más detallada sobre este tema ingresando al enlace que se encuentra en la descripción del video. Además, no te olvides de seguirme en nuestras redes sociales. Ahora sí, vamos a comenzar. Todas las mujeres somos hermosas, sin embargo, el tono de piel de nosotras las morenas es bastante característico y especial debido a que se caracteriza por el hecho de ser un bronceado completamente natural, que permite que podamos resaltar a donde sea que vayamos, con cualquier prenda de vestir y con el maquillaje que más nos guste. Y ya que hablamos acerca del maquillaje, vamos a enfocarnos en un producto en especial y este es el labial. Así que vamos a descubrir cuáles son los labiales mates que más nos resultan a nosotras las morenas o a las chicas de pieles oscuras. Principalmente tienes que saber que a nosotras nos encantan los labiales mates por el hecho de que estos se caracterizan por ser intensos, pero al mismo tiempo opacos y sin nada de brillo. Pero son todos estos factores los que generan o gracias a ellos podemos otorgarle mucho más volumen a nuestros labios con un satinado bastante especial. Y algo que también nos agrada mucho a los labiales mates es que esto puede llegar a durarnos muchísimo tiempo en nuestra boca. Y en el caso de las morenas, a nosotras nos pueden resaltar muchísimo las tonalidades que nos gusten, siendo las mejores las tonalidades intensas, como por ejemplo el color vino, rojo, marrón, negro e incluso si te consideras una mujer bastante atrevida y quieres crear un maquillaje de noche o bastante sexy, entonces puedes utilizar labiales de color plateado y dorado y de igual forma se te va a ver increíble. Pero como bien te dije podemos elegir entre tantas opciones. Por esa razón si quieres un maquillaje más sutil, un poco más suave y sencillo, puedes optar por labiales de color rosa pálido, marrón, beige oscuro o beige claro, ya que todos estos te van a ver fabulosos. Y si bien recuerdas al inicio del vídeo hablamos acerca de los labiales mates color melocotón. Y déjame decirte que entre todos los colores y todas las tonalidades, este se considera bastante especial por el hecho que es como la combinación de un color naranja con un poco de blanco, es decir, es un naranja bastante suave que permite que nuestros labios se puedan pintar pero al mismo tiempo verse natural, por lo que resulta bastante beneficioso si deseas maquillarte todos los días llevando un maquillaje muy sutil y sencillo. Pero algo que es importante que sepas es que para que puedas utilizar correctamente los labiales mates de este color, es decir, del color melocotón, debes combinarlo muy bien con el resto de los productos de maquillaje que vayas a utilizar, ya que de esta manera podrás crear el equilibrio perfecto en tu rostro. Y con esto me refiero que al momento que vayas a aplicarte la base, siempre debes tratar de utilizar bases que sean mate también, es decir, que no sean para nada grasosas, ya que esto va a generar un efecto cremoso en tu piel que se va a ver muy desagradable y por supuesto no se va a ver para nada natural. Seguidamente utiliza polvos sueltos y también en el caso de las sombras trata combinarlo y crear un contraste con el labial que vayas a utilizar, que en este caso es el melocotón, pues para ello te aconsejo colores como el marrón, el beige, el dorado, el verde e incluso el rosa pálido. Y por supuesto tienes que darle mucha vida a tu rostro y para ello puedes realizarlo o hacerlo a través del rubor, pues por esa razón te recomiendo que sean colores durazno o doradito porque de esta manera podrá complementar muy bien con tu labial melocotón. Y en el caso del labial, después que lo hayas colocado, te aconsejo que puedas delinear tus labios con un lápiz o con otro labial fino, con ayuda de un pincel también puede ser, pero que sea uno o dos tonos más oscuros que de esta manera podrá crear un efecto de contraste que va a hacer que tus labios tengan un efecto visual de agrandamiento, es decir, que va a proporcionarle mucho más volumen a los mismos. Y esto es todo chicas, si les ha gustado este vídeo, tienen alguna duda o sugerencia, hágamelo saber en la caja de comentarios. No se olviden regalarnos un like, suscribirse y de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Nos vemos en una próxima oportunidad, hasta luego.